¿Qué guapo es? Ay, qué guapo es. Bueno, ¿Cómo les va? Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo les ha ido? Gracias por acompañarnos hoy aquí en su programa Todo para la Mujer, jueves dieciocho de octubre. Hoy cumpleaños Conan O'Brien y Arleth Pacheco. Querida vecina, te mando besos. ¿Dónde querés que anda la Pacheco? ¿Dónde? En Miami, se va a un crucero a festejar su cumpleaños. Ay, mira, qué rico. Me dijo hoy por la mañana que está, dice, estoy ya de a punto ya de treparme al crucero para poderme obviamente despejar y disfrutar esa idea. Ay, qué rico. Felicidades. Qué bueno que se fue. También Leslie, la de Polinesia, está cumpliendo años, y Carla Díaz. Esos son los compañeros del día de hoy, muchas felicidades. Aquí en la mesa me acompaña Carole. Hola, Max. ¿Cómo estás, Carole? Muy contenta, pero con mucho calor. Ya estamos amaneciendo, durmiendo, y en la tarde todo el tiempo con mucho calor. Sí. Sí. Mi querido Jerry. Mi vida hermosa, ¿cómo estás, Maxi? Bien, gracias, Marquito Silva. Max, muy contento de estar con ustedes. Buen día. ¿Cómo les va? Pues muy bien, afortunadamente. Gracias por estar con nosotros. Con un calor espantoso estos días, ¿eh? Hace calor. Treinta y cuatro grados, ¿cuándo? Ay, pero mira, siempre nos quejamos, si hace frío, hay que frío. Ajá. Si hace calor, hay que calor. Pero ya que llueva, porque si no, todo se va. Si hace contaminación, hay que contaminar. Mejor hay que agradecer el calorcito, agradecer estar aquí juntos contigo, Max, con la gente que nos escucha, ¿sí o no? El calorcito a mí sí me gusta. A mí sí. Yo sí lo agradezco. Sí, ¿te gusta el calor? Sí. Yo presto el frío porque me tapa. Mira, yo vivo en un iglú, porque mi casa es helada, y ahorita hace calor en mi casa. Sí. No lo puedo creer. La mía como tiene un ventanal enorme, pues parece este rocicería. Sí, ah, pues sí. Todo el sol encima. Todo el sol encima, todo el día. Y la noche también. Sí, yo también tengo ventana, pero fíjate que sí, mi casa es helada. Yo le tuve que poner calefacción de esa del piso de, ¿ya sabes? Sí. De agua, porque vivo en un iglú. Entonces, este, pero ahorita, bueno, está deliciosa. Dices, ahorita sí le estoy gozando. Ay, sí. Porque afuera hace un calorón y mi casa está fresca, preciosa. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Y fíjense que, ¿qué les iba a contar? Lo de Calimba, tú. ¿Sabes algo de Calimba? Ligadísimo, Max. Pues la verdad, el día de ayer ya, finalmente ya va a enfrentar un proceso judicial. Pero en libertad, ¿no? Va en libertad, exactamente, hasta que no tengan los elementos de prueba, como para, va a pasar seis meses en lo que recaben todos los elementos para que pueda finalmente el juez dictaminar si es sentenciado o es absuelto. Todavía está, a pese a que pegan cargos ya bastante fuertes en contra de él, por la declaración que hizo Melisa en contra del propio Calimba. Melisa Galindo. Melisa Galindo, donde ella dice. Pero esta no es la misma chava de Cancún, ¿no? No, esta es otra. Esta es otra. Esta es otra. Este es cantante y actriz que te trabajó, dice que en su disquera y ahí dice. Ah, es la a la que le hizo un disco. Exactamente. Claro, 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 ya me ha acabado. Pero ¿cuántos años tiene que ocurrir esto? Ya tiene más como un seis, ocho años atrás. ¿Y por qué? ¿Esto fue? Sí. ¿Hace seis, ocho años? Sí, ya tenía más. No, reciente de allá, poquito no, ya tenía más. Pero ¿por qué, por qué denuncian tan tarde? ¿Por qué hasta ocho años después? Bueno, es que también no sabemos cómo es el proceso de la persona y en qué momento se decide hablar. Bueno, sí, también. Y se supone que puedes hablar cuando te sientas más listo. Entonces, si en algún momento no te sentiste listo porque, no sé, el problema psicológicamente te afectó bastante, pues puedes dos, tres años, hasta ocho años hablarlo después. Pero entre menos tiempo, entre menos tiempo pase, más oportunidad tiene la víctima de resarcir el daño. Sí, pero si la víctima no está emocionalmente estable o psicológicamente bien para hablar, pues no la puedes tampoco explicar. Es que no hay apoyos, no hay apoyos para las víctimas. Exactamente. Los revictimizan cuando llegan a la fiscalía, porque pasas por distintas autoridades que todo el mundo te pregunta, te cuestiona y te vuelve a decir, oye, pero ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no? Además, y entonces, pobres, lejos de sentirse apoyados, se sienten también más acribillados dentro de las mismas fiscalías. Sí, sí. Entonces, él está ahorita acusado de acoso sexual agravado, que eso ya es más fuerte, porque entonces sí hubo otro tipo de actitudes. Vamos a ver la nota, a ver qué pasó con Calimba. Calimba fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en contra de Melisa Galindo. Sin embargo, el juez decidió que lo lleve en libertad mientras se reúnen pruebas, por lo que el cantante dijo sentirse tranquilo, pues aseguró él demostrará su inocencia al 100%. Como se los dije, Sabia González iba a ser la primera persona a venir a decírselos. Aquí estoy, estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue. Ahí es donde estoy. Una vez más, no hay más que decir, porque de hecho, el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes, que no entorpeciéramos todo el proceso, por lo cual no podemos hablar. Las cosas están haciendo como se tienen que hacer, y con base en eso, también se mostrará la inocencia, también se mostrará la inocencia, también se mostrará la inocencia. Calimba, ¿cómo tratarlo con tu familia? ¿Es alguien a quien la has protegido mucho? ¿Cómo tratarlo? Amor, amor, fe, estando unidos, estando juntos, ese es como se maneja las cosas. ¿Abogado? Agobiado, un poquito agobiado y... Calimba, ¿vas a tener seis meses de investigación para aportar más elementos? Los abogados tendrán seis meses. Es mi vida, pero no es mi balón, no es mi balón, porque eso se hace mucho daño. Lo que tú acabas de hacer es una mentira absoluta. No digan mentiras, no hablan de lo que sabes, hasta la labor del deputero, no hablan bien, porque lo que estás haciendo es la verdad, que no no me mientas tampoco. Ya, dimos, ayúdala, 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 para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Melisa Galindo dijo estar satisfecha con la decisión del juez de haber vinculado a Proceso a Calimba, tras haber denunciado que el cantante abusó sexualmente de ella. Lo único que les quiero compartir, que es muy importante, es que por más duro, persona, este proceso, para mí. ¿Ya estás? Eh... Admiran la vida en tu ciudad. Realmente fue una tortura. Estas no sé cuántas horas fueron. Ahora no me arrepiento ni un solo segundo de haber levantado la voz. Y... Esto lo estoy haciendo para generar cambio en la sociedad. En el mundo, en donde los últimos que tengamos miedo de decir lo que pasó y alzar la voz, seamos las víctimas. ¿Estamos? 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 Bueno, esto es lo que dijo. Melisa Galindo. Melisa Galindo. Y luego también Gala Montes. Ah, Gala no. Bueno, Gala Montes dijo que Calimba, una vez que habían trabajado, la había humillado. Así es. Este, en el trabajo. No sabemos cómo, porque no tenemos todavía la nota, pero bueno. Oye. Es que lo hizo él porque resulta que dice que ella era mega fan de él. Ella era, a ver, eso lo declaró Isabel Vandlas Curain, que era mega fan de él. Y cuando él llegó a ella, ella llegó a él, quiso tener como todo su apoyo y prácticamente la barrió, la ignoró, la hizo un lado. Dice que para ella fue traumático porque era, eh, amaba al concepto B7 y amaba también lo que hacía Calimba como grupo, como solista. Y cuando la hace a un lado, ella se siente totalmente, pues, mal porque la dice que la trata como una chinche, de acuerdo a su versión. Bueno, pues es que no sabes, a lo mejor era un mal momento para Calimba, ¿no? Oye, y su abogado de Melisa dijo, se llama Wilfrido Castillo, dijo no poder dar a conocer las medidas cautelares que le dieron a Calimba. O sea, todavía no se sabe si no se va a poder hacer cara a él. No, van a pasar seis meses. Si no van a, si no va a poder, o sea, no sé si va a poder o no dar los conciertos que tiene planeados. Porque tiene que viajar. Ajá, o sea, realmente las medidas cautelares que se le van a dar a uno se sabe. Dice que no tiene restricción. No, no tiene. O sea, de salir del país no puede salir. Pero sí puede dar conciertos, todo normal. Ajá, y no se puede acercar tampoco a ningún lugar donde esté la víctima, es parte de las restricciones. Ah, no, claro. Si ella se presenta en un concierto, o va a un teatro, si ella lo ve, tiene que salirse. Vamos a corte, ahorita volvemos. Convencen. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición la fórmula es Orbañanos lunes a viernes 17 horas en Grupo Fórmula Fórmula Financiera lunes a viernes 21 horas en Grupo Fórmula Cierra tu día bien informado en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario Leonardo Curcio en Fórmula lunes a viernes 20 horas en Grupo Fórmula la información precisa tiene un rostro el periodismo moderno tiene cara y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado esta discusión alrededor de la medida cautelar de la medida cautelar Fórmula Noticias con Juan Becerra Acoste lunes a viernes 10 de la noche en Telefórmula abriendo la conversación Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición la fórmula es la fórmula es Orbañanos lunes a viernes 17 horas en Grupo Fórmula Fórmula Financiera lunes a viernes 21 horas en Grupo Fórmula cierra tu día bien informado en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario Leonardo Curcio en Fórmula lunes a viernes 20 horas en Grupo Fórmula Telefórmula abriendo la conversación Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición la fórmula es Orbañanos lunes a viernes 17 horas en Grupo Fórmula Fórmula Financiera lunes a viernes 21 horas en Grupo Fórmula cierra tu día bien informado en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario Leonardo Curcio en Fórmula lunes a viernes 20 horas en Grupo Fórmula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y aquí está lo que dice Galamontes acerca de lo que se sintió mal cuando Calimba no la trató bien miren lo que dice Galamontes dijo sentirse muy liberada después de confesar que sufrió humillaciones de parte de Calimba dentro del plano laboral y de igual forma expresó su deseo de que Melisa Galindo obtenga justicia tras acusar al cantante de haber abusado de ella no me parece que alguien abuse de su poder de esa forma y que trate mal a los artistas emergentes creo que cuando el río suena agua lleva y simplemente quise alzar la voz porque como artista emergente que soy me hizo sentir mal y es como él dice que él no tiene responsabilidad de lo que uno sienta pero a mí sí me importa si hago llorar a una persona no me voy a dormir a gusto la verdad porque creo que ante todo antes de ser un artista somos personas y tiene que ir balanceado el talento con la humanidad de esa persona creo que ya son tres aportaciones yo creo que ya son muchas yo creo que ya son muchas la verdad no te puedo decir a mí no me sucedió nada solo pues sí te puedo decir que me trato mal y eso solamente lo hace una mala persona simplemente dije que me hizo un pues no un desplante pero me invitó a un concierto ajá me invitó a un concierto yo acababa de firmar con él éramos socios yo estaba invirtiendo en mi proyecto él no metió un peso él solamente ponía su talento el hombre es muy talentoso y me invitó a un concierto cantó una canción que habíamos escrito juntos el cual él como él dice él tiene todo el derecho de subir a cantar a quien quiera pero yo creo que pues es el detalle es el detalle de decir oye va a suceder esto no te vayas a sentir de esta forma pero pues cada quien la verdad es que si yo estuviera en su lugar no lo haría bueno no quisiera estar en su lugar pero si tuviera esa fama que él tiene reconocido como cantante pues no lo haría le deseo lo mejor que sea justicia para Grupo Fórmula Berenice Ortiz pues ahí está pero a ver cuéntanos lo del fiscal de Cancún cuando fue el lío de Cancún ¿te acuerdas Max? que incluso también esta niña que después hizo incluso la portada de Playboy que de ahí sacó también por hecho esta chamaca porque resulta que lo acusó a Calimba de haber abusado sexualmente de él se llevó a cabo todo un peritaje todas las pruebas no pudieron exactamente declarar culpable a Calimba y entonces el fiscal en ese tiempo de Quintana Roo le dijo a Calimba Calimba si tú quieres salir absuelto hay dos millones de pesos ponlo sobre la mesa y te declaramos absuelto dijo porque me voy a declarar culpable si no soy culpable si yo no le hice nada a esta chamaca ah no pues entonces entonces siguió el proceso el abogado finalmente lo logró sacar y a los pocos meses murió el fiscal de que se iba a llevar hasta los dos millones de pesos a la tumba o sea le estaban pidiendo a Calimba dos millones de pesos para para absolverlo decirle tú no eres culpable es inocente al modo a modo la justicia a modo y ahí salió y ahí se le ha suelto un escandalazo que hizo la chamaca para hacerse publicidad y después consiguió de la revista y después salió en Playboy la que no quería que la tocaran no pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver el consensuado que tú puedas salir en una revista Playboy y que tú digas yo quiero salir pero también te voy a decir una cosa cuando cuando tú mira si si hubiera sido Juan Pérez a lo mejor ni sale la nota pero como era Calimba eso también le sirvió a ella de publicidad sí pero que haya hecho Playboy o no ya es otra cosa pero sí le sirvió de publicidad todos conocimos quién era la chava a mí lo que se me hace extraño es que ya muchas mujeres salgan a hablar de Calimba la verdad es que yo o sea yo como mujer y viendo a Calimba como artista me gusta mucho me gustan sus canciones pero certeramente me parece muy extraño que salgan muchas mujeres ya hablar en contra de son dos pero ya han salido varias chavas a hablar también pero no había una denuncia de manera formal o sea más que dos la de Cancún bueno pero ya dos son suficientes pero aquí ya fue absuelto para qué allá fue absuelto y aquí de una que fue absuelto y de otra de otra denuncia que ocho años después para cuestionarnos o sea es que es lo mismo que tú dices voy a cuestionar la integridad de una persona porque me parece que dos personas que no han comprobado nada hablaron de él y otra persona que dice que la trato mal ahora yo pregunto qué obligación tenía de hacerle un trato de reina a la otra persona ella fue la que se acercó y quiso colaborar con él dice me trató muy mal me humilló a ver cuál es el concepto de humillarte o sea muchas veces esos artistas tienen muchísimas ocupaciones muchas cosas que hacer y no se pueden poner a la displicencia de las demás personas mira cada quien habla como le ve en la feria yo que conozco a Calimba desde que era chiquito porque empezó muy chiquito creo que tenía seis años o siete siempre ha sido conmigo y yo estoy hablando conmigo cada quien habla como le ve en la feria conmigo siempre ha sido lindo caballeroso educado este o sea lindo siempre lindo y lo conozco hace mil años desde que tenía seis años que estuvo en nove siete con Julissa y todo fíjate cuando hubo el lío con Julissa el único que no le echó tierra a Julissa fue Calimba fue el único entonces digo yo de las cosas que sé que conozco que he tratado a Calimba es un lindo niño ahora caras vemos corazones no sabemos pero lo que yo puedo decir de Calimba son cosas buenas ahora no sabemos digo yo pues es su abuela y como decía en Valia también Max él le ha tratado con muchísimas mujeres en sus conceptos musicales en su disquera en sus proyectos es como para que quien ya tiene esa patología es para que la repita una y otra y otra no porque depende mucho hay muchos muchos asesinos seriales en muchos lados que mucha gente habla de ellos muy bien ya lo pusimos hasta asesinos seriales no te refiero a que hay mucha gente que hace ese tipo de patrones y la gente dice que es buena también también la ocasión hace al ladrón por ejemplo en lo de lo de Cancún andaban en fiesta andaban tomando y ya es otra cosa o sea no no quiere decir que porque tomes si estés borracha te tienen que violar no pero la ocasión daba para irse a un cuarto seguir tomando y bueno aparte se fueron acuérdate que era un grupo de 6 o 7 niñas las que se fueron ese día a Cancún con Calimba que estuvieron allá pues y que se metieron a la habitación y 3 de ellas dijeron de manera textual nosotras estuvimos ahí y nunca vimos ninguna actitud impropia de Calimba las 3 porque se les entrevistó hablaron ellas y dijeron no estuvimos en el mismo momento no sé en qué momento ella describe una situación y bueno quien la sentenció finalmente bueno quien finalmente lo absolvió fue la autoridad de Calimba ahí le dijo efectivamente no hubo delito en este caso en el de Cancún bueno pero lo importante es que bueno ya está vinculado proceso y la verdad siempre sale a la luz y si realmente él hizo o no hizo algo va a salir porque ahí van a estar las pruebas suficientes y yo creo que también un punto clave es que para que vinculen a alguien a proceso también tiene que haber ciertas pruebas que no vinculan a alguien a proceso no no si debe haber elementos pero ahora tienen que presentar pruebas bueno en este país si se vincula mucho a proceso aunque no tengan pero alguien de esa gama como Calima pues aquí la verdad se las gastan cuánta gente no lleva incluso como dices cuatro, cinco, diez años y no les han dado un juicio la hermana de Xochitl Galvez la hermana de Xochitl Galvez simplemente ahí está no hay miles ahorita ayer estaban diciendo que hay una nueva ley que van a revisar los casos hay gente que tiene dieciocho años y no le han dictado sentencia en la cárcel entonces van a hacer una ley para revisar todos estos casos hay muchos inocentes en la cárcel que ya hubieran pagado la pena de dos, tres años si les hubieran dictado sentencia y tienen a veces diez, doce, quince años en la cárcel sin sentencia que lo que quieren ver es lo de la ley de amparo que eso es lo que están trabajando entonces a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver bueno pero pasando a otro tema les cuento que Galilea Montijo fue a un evento un evento de algo que fue que la contrataron para ir a un evento eso sí guapísima pero hubo lío porque golpearon a Berenice a nuestra Berenice Ortiz y la embujaron feo Max pero bueno vamos a ver qué pasó Galilea Montijo acudió al museo del helado y aunque en una entrevista previa confesó que tiene el gran deseo de convertirse nuevamente en madre a sus 50 años de edad varios medios de comunicación que deseaban obtener otra entrevista con la conductora y entre otras cosas preguntarle sobre los rumores de las supuestas preferencias de su galán español Isaac Moreno y de igual forma si es que ya terminaron su relación sentimental fueron maltratados por varias chicas que pertenecían al staff del lugar Gali cuéntanos qué onda con tu novio no nos empujes no nos empujes no nos empujes ¿por qué no nos empujes? ¿qué pasa con tu novio? ¿por qué no querían ir con nosotros? oye ¿por qué me avientas? estúpida Gali es verdad tú también ¿por qué estuviste tocando? ella me está tocando y la otra me empujó no, nadie te empujó de nosotros nadie las empuja nadie te está tocando claro que sí las tenemos grabadas las tenemos grabadas las tenemos grabadas no, pero sabes que no nos puedes tocar porque yo no te toqué a ti para Grupo Fórmula Berenice Ortiz bueno el caso es que estuvo así esas tres chavas de la camiseta blanca fueron las que golpearon a Bere Bere nos enseñó sus moretones y todo ella venía de otro evento llegó tarde al chacaleo y quiso mira ahí están los moretones de Bere entonces quiso entrevistar a Gali y ya estas tres chavas Gali ya se estaba subiendo a la camioneta estas tres chavas la aventaron y la la golpearon oye pero que salvajes porque esos golpes o sea no un moretón de esa magnitud no se te hace porque sea nada más que te medio te inquieto y aparte Bere dice que también la agarraron de la mochila ese moretón no es un golpe la agarraron fuerte la agarraron fuerte o sea no la golpearon la agarraron fuerte la agarraron fuerte y la aventaron contra el coche o sea bueno pues ay Bere Bere pluma vamos a corte era tarde yo me desperté y la que y la que me desperté Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a corte. y ahorita volvemos. bienvenidos a TV OI Channel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas que se dedican a mantenernos informados. Nuestro compromiso es brindarte contenido de alta calidad que no solo te mantendrá al tanto de las últimas noticias sino que también te ofrecerá entretenimiento de primera categoría. Contamos con una emocionante variedad de programas diseñados para satisfacer tus preferencias. No te pierdas nuestra programación sintonizando TV OI Channel. Bienvenidos a TV OI Channel. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de... Fórmula Noticias con Juan Becerra Acoste. Lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula, abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera. Lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula. Lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana, cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de... Fórmula Noticias con Juan Becerra Acoste. Lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula. Fórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera. Lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día, bien informado, en compañía de un periodista, con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula. Lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana, cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de... Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste. Lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula. Abriendo la conversación. ¡Viva un corazón! ¡Viva un corazón! ¡Viva un corazón! ¡Suscríbete al canal! Ellos van a estar en el Lunario, me imagino que cantando canciones de Joaquín Sabina, 24 y 25, y hacen un espectáculo que se llama Benditos Malditos. Entonces, es la banda de Joaquín Sabina. ¿Y los tenemos o no? Ah, ya están ahí en el Zoom. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola, Maxín! Tenemos cuatro personas, le damos un listado de canciones que pueden elegir, y nosotros les acompañamos, y se sienten el artista Sabina por un momento, acompañado por la banda de Sabina. ¿Y desde cuándo están con Joaquín Sabina? ¡Uy, cada uno! Yo llevo 15 años... Yo llevo 30 y pico, creo. Yo llevo más nueva, 6 años, Jaime... Yo llevo los últimos 18, pero toqué con él ya hace más de 40. Y Paco fue uno de los primeros también. Pero sí, en el principio, con la Huesiparte y Hotel de Sotel. Y ahora he retomado. Estamos unos clásicos de Sabina. ¿Y cómo llegan con él? A ver, cuéntanos un poco de la historia. ¿Cómo llegan con él? Antonio lo buscó. ¿A ti te buscó? A mí me buscó. Sí, yo andaba entonces con Víctor Manuel y Ana Belén, y me conocía por haberme escuchado con ellos y anduvo detrás de mí bastante tiempo. Incluso, yo estaba con Miguel Ríos en México y fue al hotel donde estábamos en Ciudad de México y él dice que yo me escondía para no darle ocasión a que me encontrase. Pero bueno, finalmente acabamos siendo amigos y trabajando mucho tiempo juntos. A mí me lo sé. Antonio lo buscó. A mí me encontró en la calle. Ah, mira. Sí, yo aparecí también porque le conozco a Antonio prácticamente desde que nací y cuando necesitó corista, pues estuve ahí en el momento adecuado, en el sitio adecuado, gracias a Antonio García de Diego. Cantándolo adecuado. Cantándolo adecuado. Laura, porque necesitaba un bajista. Sí, buscaba un bajista y ahí me recomendaron y aparecí. Laura, y entonces, ¿y tú, Mara? ¿Qué tocas? A ver, ¿cómo? Mara, ¿qué tocas? ¿Tú qué? Mara, yo la moral de la gente. Yo soy vocalista, solo canto. Es cantante, bueno. Y a ver, el guapo de los lentes oscuros. ¿Cómo llegaste con Sabina? Muchas gracias. Yo soy el baterista. No cantes ni bailes. Es el golpeador. El golpeador. Es el baterista, el que mando. Bravo. Y entonces, ¿cuándo van a estar en el Lunario? ¿Qué días? Vamos a estar los días 24 y 25, pero aparte tenemos una gira súper extensa por todo el país. Hoy tocamos en Villahermosa, mañana en Tuzla, pasado en Puebla, nos queda Ciudad de México, Querétaro el 26 de abril, León el 28, Hermosillo, Guascalientes, San Luis Potosí, Monterrey. Válgame Dios, se va por toda la república. Bueno, y mientras ustedes andan de gira, Joaquín Sabina, ¿qué hace sin músicos? Si quiere presentar. Descansa, descansa, pasárselo bien. Pinta monigotes. Pinta monigotes. Pinta monigotes. Haciendo cuadritos, la verdad son divinos. O sea, él tiene unas artistas versátiles que no solo son creativos en cuanto a su manera literaria o haciendo canciones, pero que luego se ponen a hacer cuadritos y son hermosísimos. De hecho, en las giras, muchas de las proyecciones que hay son pinturas suyas. Bueno, pero entonces si quiere hacer un concierto no puede porque ustedes andan de gira. Hombre, él si nos dice, ven, lo dejamos todo, ¿eh? Normalmente. Es al revés. Aprovechamos que él no está de gira para hacer esto. Para hacer la gira ustedes. Hemos acabado la gira en noviembre. En México y Estados Unidos, acabó una gira muy larga de un año, contrató pronóstico con él. Y recién ahora, entonces ya, luego de haber descansado un poquitito, estamos iniciando esta etapa otra vez con Benditos Malditos. Si nos convoca, como dijo Mara. No, y él nos anima también a hacer esto porque es una manera de seguir sintiendo vivas las canciones de Joaquín. O sea, quiero decir, que no pare la música, ¿no? Y como él dice de una manera humorística, también le hacemos ganar algunos derechos de autor. Con lo cual está muy bien. Oigan, ¿y por qué deciden ponerle Benditos Malditos? Es un poema de Joaquín y una canción que se llama Benditos Malditos. Nos pareció muy apropiado. Porque así somos. Exactamente, así somos. Yo soy el bendito y los demás son el bendito. Fue una época un poco maldita, pero nosotros éramos los benditos. Oye, ¿y cuál es la canción que más les piden? ¿Aquí? Es que hay tantas, Joaquín tiene tantas buenas canciones, tantos grandes éxitos. Y tan diversos. Tan diversos, claro. Deje unos brumbas, lancheras, caladas, rocks. Entonces, sí, cada uno nos pide... Princesa, y nos dieron las diez. Hay algunos que no pueden faltar, sí, Contigo y Sin Embargo, Peces de Ciudad. Este mes dicen, ¿quién me ha robado el mes? De abril. En este mes se suele cantar. Las diez y las once y las doce, esa no puede faltar. Esa totalmente, con perdón, se la dejamos que cante a la gente. Porque es la más, quizá, mexicana de las canciones de Joaquín. Y la más coral. Entonces, invitamos a mucha gente a que salga a cantarla. ¿Dónde radica Joaquín Sabina y cómo se encuentra el de salud? A ver, ¿qué nos pueden contar? A ver. Pues está en Madrid. Está en Madrid. Está en Madrid muy tranquilito. Obviamente, terminó la gira un poquito fatiado, porque Joaquín está frágil, quieras que no, entre la caída que tuvo... En fin, una suma de accidentes. Pero ahora está muy tranquilo. Y está muy bien. Y está muy feliz. Y estamos convencidos de que nos va a retirar a todos. Claro. Nos va a sobrevivir. Sí. ¿Ya dejó de fumar o no? No. El día que dejes, se va. Qué bárbaro. ¿Y come de todo él, Joaquín? ¿O hay cosas que ya no come? Come poquito. Come como un pajarito. Sí. Siempre ha comido poquito. Por eso está delgado. Es un... De comidas frugales. Es nada de fumar. Frugales, pero... Por eso es delgadito, delgadito. Sí. Está delgadito, sí, pero está bien. Está saludable. Tiene su barriguita también, eh. Cuidado. No. Bueno. Está bien. Son un poquito, este... Sexys los barrigoncitos, ¿no? Eso me digo yo a mí para no frustrarme. ¿Verdad? Porque la barriga es sexy también. Claro, claro. Oigan, pues muchas gracias por conectarse. Y entonces, a ver. Vamos a ver. El concierto es qué día. Lunario, 24 y 25 de abril a las 9, ¿verdad, compañeros? A las 9. A todo el mundo en Ciudad de México que nos vengan a ver. 24 y 25. Y que se van a cantar con nosotros. Exacto. Y pueden encontrar los boletos, ver a Ticketmaster, ¿no? En Ticketmaster, Ticketmaster.com.mx. ¿Y ustedes es la primera vez que vienen? No, han venido muchas veces a México. No. A México con Joaquín hemos venido muchas ocasiones. Antonio también acompañando a otros artistas. Y nosotros como formación independiente también hemos venido, además, precisamente al Lunario en varias ocasiones. Y llamándonos Benditos Malditos, sí es la primera vez. Porque hubo un cambio de nombre y de situación. Pero llamándonos Benditos Malditos es la primera gila por México. Entonces, tiene un plus ahí. Andale. Venimos a bendecir el Lunario. Oye, pues muchas gracias por conectarse. Allá nos veremos en el Lunario. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Gracias, Max. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, México. Hasta pronto. Y lo que sigue. Un beso a Joaquín Sabina, por favor. Gracias. El ensamble, pues traen las canciones súper montadas, ¿no? A mí me encanta la idea de poder subirme a cantar con los músicos de Joaquín Sabina. Ay, a mí sí me gustaría subirme a cantar. Y me dieron las 10 y las 11, aunque cante mal. Las 12 y la 1, sí. Es que ya en la fiesta nadie canta mal. Sí, bueno, en eso tienes razón. No, ya, con dos tequilas arriba, aunque cantes mal. Y ya con los músicos, ya se escuchan más los músicos que tú y ya nada más disfrutas. Pero sí va a estar padre. Ah, mira, van a regalar dos pases dobles para el Lunario. Acuérdense que es nada más el cover. Si ustedes quieren consumir algo, no los obligan a consumir nada. Pueden pedir un vaso de agua. Pero si quieren pedir un refresco o algo, ustedes lo pagan. Y si se quieren tomar un tequilita, también lo pagan. Nada más es el cover en la mesa. Son dos pases dobles. Nada más reportense a la multilínea, por favor. Ahí están los teléfonos de la multilínea. ¿Qué es el 55-52-79-22-93? O 55-52-79-57-93. Ándale. Entonces, por favor, repórtense y se van al Lunario a ver a los malditos... ¿No cómo es? Los sabineros. No, benditos malditos. Benditos malditos. Son los sabineros. Y ya llegó el coque, Muñiz. Vamos a corte y volvemos. Que nos cuente todo el coque. Todo coque. Live Shows y Class Fusion presenta... La gusana ciega. Tour vuelves a ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La gusana ciega es Orfeón. Fórmula Financiera. Lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming. Disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta... La gusana ciega. Tour vuelves a ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La gusana ciega es Orfeón. Fórmula financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming. Disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La gusana ciega, Tour vuelves a ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La gusana ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. La gusana ciega, la gusana ciega, la gusana ciega, la gusana ciega. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Coque? ¿Qué gusto me da verte? Pues yo más. Siempre me da mucho gusto verte. Te quiero mucho. Tú sabes que es una amistad de tantos años. Ver a mis compañeros y amigos siempre me produce mucha alegría. Pero en especial verte a ti. Ay, gracias. Hace tantos años que nos has dado la mano. Nos conocemos. Mi papá te quiere tanto. Uy, a tu papá lo adoro. Don Marco le mando muchísimos besos. Ay, acomódese los dons. Mejor la coma. Ahorita va a cerrar la puerta del baño. Ay, qué barro. No, siempre. Y luego las historias. Yo me acuerdo, Max, las veces que acompañabas a mi papá en los shows de fiesta americana. Y siempre estabas presente ahí con él. Sí, estábamos platicando de los lugares. Por ejemplo, el patio. Fíjate que cómo se extraña. Yo hice dos temporadas en el patio. Sí. Te voy a decir cuál era mi sueño. La marquesina. Ah. No ha habido una marquesina más espectacular que el patio. Que la del patio, ¿verdad? Entonces pasabas por esa calle antes de ir por gobernación. ¿Te acuerdas? Atenas 9. En Atenas. Y entonces veías Rafael, este, Juan Gabriel, José. Ese era mi sueño haberme anunciado ahí. Sí, por cuanto. Pero hacíamos, fíjate, de martes a sábado. Sí. Y ahí en el patio era temporada de cuatro semanas o cinco. Yo hacía septiembre. Sí. Cuatro semanas. Y este, y era espectacular. Mi papá hacía dos meses. Sí. Y dos funciones el viernes y sábado. Uno a las 10 y otro a la una. Fíjate. Había vida nocturna. Había vida nocturna. Sí. El show era para eso. ¿Sabes qué no pasaba nada, era? Sí. Cuando caminabas a esa hora por la calle. Salías a reforma a una cuadra. Sí. Y pedías tu taxi o te ibas a, había muchos lugares que abrían apenas a esa hora. El noche y día, ¿qué tal? El noche y día. Te ibas después de los atos al noche y día que estaba ahí a un ladito de lo que era el Hotel Hilton. Ahí te encontrabas a todos. A todo mundo ahí estaba. Desde Lola Beltrán, Lucha Villa, Marco Antonio Muñiz, todos. Todos llenando ahí en la madrugada. El gallito. Y se cenaba rico. Bueno, y después había los after, que era el rum rum, el balalaica. Ay, qué padre. Bueno, me platicaban a mí. No. El balalaica fue emblemático, ¿no? Sí, bueno, había de todo. Pero fíjate, cuando hablan, por ejemplo, del tiempo de las ficheras y de las chicas que bailaban, este, hacían toples. Sí. Ya se quitaban el lesi, ya se acababa. En el Capri. Y todo el mundo, la copa de champán. No, pero tocaba el violín en el... En el lichito, en la arriba. En el que se cayó. Desde el hotel. Ese se cayó completo. En el ochenta y cinco se cayó completo. Y insurgentes, desde Copilco hasta La Glorieta, los que viven aquí sabrán, había uno o dos lugares de bares para cantar. Ah, sí. Ahí nacieron muchísimos artistas en el camino. Pero los espectáculos los tenían Fiesta Palace, que así se llamaba, La Glorieta de Colón, ¿te acuerdas? El Estelaris. El Estelaris, que era el del piso veinticinco. Y el tres era... Las sillas. Mira, las sillas estaban... Mira, y no salía, no salía, pero para que no lo reconocieron. Yo salía muchísimo, todas las noches. Oye. Estaba con uno muy salido. ¿Y te acuerdas del embudo del señoría? Ah, también, claro. Fue muy... Estaba Enrique Guzmán por años. Sí, sí, sí. También estaba el otro de... Y el que era de Televisa que estaba sobre... Ah, el que te iba a decir. El de... ¿Dónde estaba Raúl Vale? No, estaba la número uno, uno, uno. Ah, también. Lila de Nequén. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Casablanca. El Marrakech. El Marrakech. El Marrakech. No, con chico. En la calle de Genova. Ahí estaba en la zona rosa. Ya los canchamos. Y tenía tres lugares diferentes. Y luego te salías de ahí, te ibas al Gato Pardo. ¡Y! Mira qué bien sabe. No, había mucha vida nocturna, muchísima. Y sigue habiendo... Yo, por ejemplo, veo que lo que ha cambiado es los estilos. Porque yo estoy en el Lunario, hablando de Cabarets. Creo que es el único que está recuperando esa... Sí. Esa tradición. Vienen de todos lados. Estaba viendo que vienen nuestros amigos de España, ¿no? Al Lunario. El Lunario nace con la idea, porque el auditorio pertenece al gobierno de la Ciudad de México. O sea, no es algo privado. No. Y el Lunario nace con la idea de traer eventos culturales de otros países. Venían el violinista de Checoslova, el contorsionista de Rusia y de todo. Y en una de esas, yo tuve la suerte de acercarme para pedir la oportunidad de... ¿Por qué no le dan chance a la música popular? Me dicen, no, porque este es un escenario más que nada cultural. Y nos dieron un espacio, dos espacios. Y ya llevo ahí con esa idea. ¿Cuántos Lunarios? Cuarenta y siete. ¡Ay! Ahí se van Carlos Cuevas y tú en Lunario. No, no. Carlitos no ha hecho mucho Lunario. No. Me ha tocado a mí más cosas de Lunario. Yo creo que ahorita sí yo soy el que más ha hecho Lunario. Oye, ¿te acuerdas las noches que hacías con Carlitos Cuevas el Prestige? ¿La sigo? Con Carlos. Espérame, con Carlos hice dos mil noches. ¿En el Prestige? Dos mil noches. Dos mil. ¿Cómo se llamaba el Granito? ¿Ustedes estaban en el de atrás? Ay, me acaban de decir que estaba en San Jerónimo. Se me acaba de oír. En San Jerónimo, donde se presentaba con Gabriel Tiro por Bien. Premier. Premier. Extensión de crédito de confianza. Sujeto a aprobación de cuentas. Yo canto con él hace cuarenta años. ¡Wow! Lo conocí y nos hicimos novios. Y sí te voy a decir una cosa. Es el mejor compañero que he tenido. Ay, qué bonito. Nunca he tenido un problema con él. Lo que es trabajar con alguien que su problema es que nos vaya bien a todos. Claro. Porque el escenario es, este, pues, mágico y también es muy envidioso. Es muy cruel. Claro, sí. Porque si me aplauden a mí, yo quiero más. Y por si se ríen conmigo, que se rían más. Es generoso. Pocos compañeros son tan generosos y tan buen amigo. Y me lo ha demostrado no solamente en el show, sino afuera. En la vida, cuando necesitas un amigo, que necesitas levantar un teléfono nada más para que yo le tengo y un agradecimiento y un cariño para toda mi vida. Es como mi hermano. Ándale. Y yo creo que él sentirá lo mismo que yo por muchísimos años. Sí. De repente volteamos y habíamos estado más juntos nosotros que con nuestra familia. Fíjate, dos mil. Dos mil. Llegamos a contar dos mil shows. Fíjate nomás. Y nunca nos hemos peleado en nada, ¿no? Pero además era un show que cuando terminaba en el grande, en el grande, en el premier, te pasabas al otro, ya era la una de la mañana. Y se echaban un show de la una. A las tres y media. A las tres y media. Bueno, y si duraba más, pues duraba más. Pero iban todos, Max, ¿te acuerdas? A mí me tocó cantar ahí con Arco Juna, con este, con el Pipo Horro, con Chabelo. O sea, todos los que terminaban en el show grandote. Se veían. Era muy buena idea. Porque ibas a ver a, no sé, a Ricky Martin o a Juan Gabriel, terminaba el show a la una. Y luego se bajaba. Y salía la gente con ganas de fiesta y nos caía todos. Claro. Entonces yo y él nos parábamos hasta afuera como diciendo, ¡Hola! Pásele. Pásele por acá. ¿Qué le doy? ¿Qué puedo hacer para usted? No, y luego se iban al camerino del coque y de Carlitos hasta las seis. Había más gente en el camerino que en el show. Bob Lohgar no fallaba. Ah, dale. No, qué bárbaros. Eran súper. Gustavo Adolfo. Ah, dale. También. Todos, ahí hicimos muy buenos amigos. Y después nos separamos por trabajo, cada quien caminó por su vida. Y ahora estamos regresando con, con este show del Tiempo es Oro. Y probamos el, a principios de enero. Y sorpresa, nos fue muy bien. Y una misma empresa. ¿Y ahora cuándo vas a estar o qué? Eh, ahorita estoy el, digo, mañana estoy en el lunario. Ah, mañana vas a estar. Mira, qué bien. El sábado voy a Lagunilla, a mi barrio. Ah. Un invitado especial. Ay, qué padre. Un invitado especial, porque no he visto la obra. Ah, no. Y a mí me invitaron, fui el primero de los que invitaron el elenco. Pero a la mera hora, pues no, no podía yo, era demasiado, el teatro es muy. Absolutamente. Muy difícil. Pero ahora me invitaron a que cante, no he visto la obra, entonces voy a ir gratis, me llevo una lana. Y le voy a dar un beso a Maribel, que la adoro. Ay. Oye, ¿y el once también vas a estar? Perdón. ¿El once de mayo? ¿El once de mayo estoy en el lunario también otra vez? Y luego tenemos varias ciudades por toda la república. Ay, qué. Mayo es el mes del artista. Sí, ¿verdad? Es todo muy bendito. Después del día de la mamá va a estar buenísimo. Con la excusa de la mamacita. Sí, claro. Es una mamacita a todo. Para celebrar a la mamá de una. Y luego como uno tiene que llevar a tres, cuatro mamás. No alcanzaron el dieciocho, el quince, el veinte, ¿verdad? Todavía sí. Sí, pero es un mes para nosotros sagrado porque muchísima gente nos hace el favor de contratarnos. Claro, qué bien. Y yo le canto a las mujeres. Claro. Yo amo a las mujeres. Se te extraen los programas, Coque. ¿Qué ha pasado con la televisión también? A ver, cuéntanos. ¿La neta? La neta. ¿No me lo he hablado? Ay. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cómo te han hablado, Coque? Me han invitado a hacer los podcasts y esto, pero creo que está muy saturado. Creo que hay demasiada gente haciendo entrevistas que no tienen la capacidad. O sea, tanto se quejan de los artistas que se meten a la política. O a la música. Que deberían de quejarse por tantos artistas que ahora son conductores de podcast. Yo creo que cada chango en su mecate. Pero a lo mejor más adelante, amigo, fueron muy chicas. Fue muy bien. Como di veinte años, Max, trabajando en la tele. Oye, Coque, ya ahorita que platicábamos de las redes, la gente está muy preocupada en las redes sociales por tu salud, porque dicen que tienes muchas fechas, pero que cómo te sientes de salud, que si todo bien. Porque decían. Mientras me vean trabajando. Todo bien. Quiere decir que estoy bien. Sí. Pero ¿sabes qué hago yo, por ejemplo? Cuando alguien empieza a decir algo de mí, nunca contesto, porque de todos modos si contestan cada quien es su versión. Claro. Yo aprendí de lo que le pasó a nuestra querida Andrea Legarreta. Andrea hizo un comunicado explicando con todo respeto lo que pasaba en su vida con su pareja. Ella dijo, amigos, les comento que me pasé esto y por esta razón. Nadie le hace caso. ¿Vamos a ir a un corte? No, ahora se aguantan. Ahorita volvemos con el corte muy bien. Entonces que cada quien... Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula financiera. Lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día, bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula. Lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana, cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de... Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste. Lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula financiera. Lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día, bien informado, en compañía de un periodista, con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio, en Fórmula. Lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana, cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de... Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste. Lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula financiera. Lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día, bien informado, en compañía de un periodista, con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio, en Fórmula. Lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana, cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de... Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acoste. Lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula. Abriendo la conversación. Bueno, seguimos platicando con el coque para despedirlo porque se tiene que ir. Y mira qué mujer más bella. Y ahí, Gonzalo Eicel, ¿cómo estás? Gracias, muy contenta de estar aquí en este espacio. Coque, te amo. Gracias, Maxime, por el espacio. De nada, al contrario, gracias por venir. Gracias. Pues sí, coge, entonces te presentas el... Mañana en el Lunario. Mañana. Mañana nos vemos ahí. Pero vamos a tener otras fechas en el... Si Dios quiere, el 11 de mayo repetimos, pero lo importante es mañana. Y vamos ahora sí que como dicen, paso a pasito, les recomiendo que si lleguen tarde a su casa, utilicen lo que hace el gobierno de ahora. ¿Qué? Que digan cualquier cosa. Tú dices, yo tengo otros datos. Eso. Nada de que... Nada de que... ¿De que a dónde fuiste? No es cierto, yo no. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Te quiero mucho más. Gracias. Quiero decirle algo a... Algo a... Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Es lo que queda. Como mucha gente te ha visto, y como todos me imagino que saben de lo que estás pasando, yo en una forma no tengo el gusto de ser tu amigo ni conocerte hace mucho tiempo, pero una mujer tan hermosa, con toda una vida por delante, no se puede detener ante las personas que no quieren caminar. No es culpa de ellos. Es que eres tan fuerte tu luz, es tan grande tu belleza, que todos quisieran compartirla. Lo que tienes que hacer es darte cuenta, lo que vales, los de... Deja que brillen, deja que hablen, deja que hagan lo que quieran, porque tú eres ya... Dios te dio esa oportunidad de ser bella, quieres ser bella siempre. Ay, gracias. Y la belleza tiene que ver con la felicidad. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Coque. Qué honor recibir esas palabras de tu parte de un artista al que admiro, de un ser humano ejemplar y... Así que digas ejemplar, ejemplar. Buenas tardes. Vamos a dejarlo así. Te quiero. Felicidades. Desde ahorita te digo felicidades. Te quiero mucho. Y ahí nos vemos si Dios quiere. Gracias. Es el Coque Muñiz. El Coque Muñiz. Qué bonitas palabras te dijo. Sí. Y tienes razón, eres una niña joven, guapa, talentosa. Bailas padrísimo porque te vi en ir a quien bailas. Sí, sí, sí. Quedaste creo que en tercer lugar. Salí en la semifinal. Fue mi eliminación. Pero yo te puedo decir, Max, que fue el proyecto de los más importantes de mi vida, sobre todo en esta etapa. Porque yo fui muy rota a ese programa el año pasado en medio de un caos, en medio de muchas situaciones, de no creer en mí, de no creer en lo que soy capaz, de sentir este vacío, ¿no? De lo puedo hacer. Y la producción me abrazó con tanto amor, mis cológrafos. Y yo te puedo decir que en ese programa hay una diferencia de la Sandra que llegó a la Sandra que salió con ese último Bailer Foxtrot. Que nunca me hubiera pensé bailar foxtrot. Sí, no, bailaste muy bonito. Muchas gracias, Max. Muy bien. ¿Pero ya habías bailado antes? Fíjate que, o sea, yo siempre he sido bailadora de niña, pero no es como que el baile, a mí me guste profesionalmente. Yo no soy la mujer que va a las fiestas y baila. A mí me gusta entrarle. O sea, yo como buena y de alguien sello. Pero la primera vez que tuve una experiencia profesional en el baile, en la danza, fue en Así se Baila en Telemundo. Ah. Hace, en el 2021, si no estoy equivocada, y ahí fue la primera vez. Ahí fue la primera vez que tuve. Ya de baile con coreógrafo y todo el rollo. No era con, o sea, teníamos coreógrafos, pero en ese programa estaba con mi expareja. Era un programa como familiar, o sea, era como de esposos o novios o amigos o papá e hija o hermanos. Pero ese de mira que en baile sí fue más profesional. Profesional, pero al 100%. Sí. Cada semana teníamos un género y cada coreógrafo tenía la especialidad del género. Si me tocaba chacha ballroom, me tocaba un profesional en ballroom. Si me tocaba salsa, me tocaba un profesional en ritmos tropicales. O sea, como que nos iban variando al coreógrafo dependiendo del género y su especialidad. Sí, pero muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Max. Bailaste muy bien. Y el vestuario también padrísimo. Ay, mi hermosa, Más Juan. Sí, Más Juan y mi otra hermosa. Eran dos diseñadores muy buenos de Miami. Sí, bonito vestuario. Y también mi Rosy, que asistente de vestuario. Ellos me cuidaban mucho, me cuidaban muchísimo. Mi Blanquita, mi Más Juan, siempre me cumplían mis deseos, ¿no? Caprichitos. Pues fíjate que ni siquiera, porque hasta eso soy como bien, o sea, yo decía, pues esto es lo que es, nada más como que ajustarlo a mi forma, ¿no? Realmente. Pero ellos ya me leían, ellos decían, es esto para ella. Sí. Muy padre, sí. Muchas gracias. Pero bueno, a ver, cuéntanos. ¿Tú te quieres divorciar de Adrián Limonte? Sí, Max. Él se quiere divorciar de ti, ¿por qué no se han divorciado? Ay, Max, de verdad, gracias por este espacio, porque yo entiendo que, pues, aquí en este programa todo el mundo tiene derecho a venir a expresar, ¿no? Y siempre hay que oír las dos versiones, ¿no? Totalmente. Cada quien tiene su versión. Pero te digo algo, Max, cuando una de las versiones solamente viene a difamar y a decir mentiras, ese es el problema. Yo digo, ¿en qué momento ese señor va a presentarse en un lugar público? ¿Va a tener el acceso a una cámara, que es un privilegio, para poder contar la verdad, para poder pedir una disculpa, para comportarse como un hombre maduro, como un hombre consciente? Yo les voy a explicar exactamente cómo fue que pasa todo esto. En el 2021, él me saca de su casa, de nuestro hogar, el que yo pensaba que era mi hogar. ¿Pero en qué año se casaron? En el 2015. ¿2015? Yo lo conozco a él en el 2012, nos casamos en el 2015. ¿Cómo lo conociste? En una telenovela en Miami, era su primer novela de él y fíjate, a mí él no me gustaba físicamente, o sea, a mí él me fue enamorando con... ¿Tus detalles? No, ni siquiera. Con su forma de ser, de que yo lo veía como tan nuevo, tan recién llegado de Cuba, con tantos sueños, y me vendió, pues, esa falsa imagen, porque al final me di cuenta que él lo que hace es ir escalando, ir utilizando gente, y cuando no la necesita, la deshecha. Y así pasó con su primer manager, con otro manager peruano de Miami. O sea, él va así actuando. Entonces, en el 2015 nos casamos. A partir del 2013 yo vivo mi primera experiencia de violencia con él, que se fue acrecentando, o sea, y uno no se da cuenta porque uno piensa, va a ser una vez, o sea, no va a volver a suceder. Entonces... ¿Pero qué tipo de violencia? ¿Física? De todo tipo, Max. ¿Sí? En la primera violencia que yo sufrí en el 2013, sus padres se habían ido de vacaciones a Cuba, y nos quedamos en el departamento. En ese tiempo él era muy celoso, pero excesivo, o sea, que si yo abrazaba al que salía de su papá en la novela, ¡ay, mi Carlitos! Problema, o sea, era un problema, y yo soy muy cariñosa, yo soy muy así, ¿no? Entonces tuvimos una discusión por algo de sus celos, pues, ya son muchos años. Esa primera no la recuerdo específicamente qué fue lo que detonó, pero al momento de agarrarme las manos yo tenía uñas postizas, literal, me agarra... ¿Estas que traes son postizas? Sí. ¡Qué bonita! Gracias, Max. Y me tumban estas dos uñas. En ese momento yo me asusto porque empiezo a sangrar, y llamo al 911. Y él me dijo, piensa bien lo que vas a hacer. Colgué la llamada. O sea, ni siquiera pude responder, perdón. Hay una agüita, por favor. Una agüita, sí, por favor. Ni siquiera pude responder. Y entonces de repente la policía llega como verificando el lugar, pero no... O sea, como era un edificio departamental, no se sabía el departamento específico. O había varios pisos. O sea, se llega la policía y me dicen... Él me dice, si tú sales, tú sabes qué vas a hacer, me vas a perder para siempre. En ese momento yo era muy joven. Yo tenía, pues, muchas ganas de estar con él. Gracias, amor. En ese momento yo estaba muy enamorada de él. Ya llevábamos un año de relación. Entonces decidí no hacerlo porque dije, ¿qué pasaría si yo salgo, le hablo a la... O sea, le digo a la policía, se lo llevan. Pues en Estados Unidos esas cosas, así se resuelven. Después me voy a Colombia. Por cierto, aquí en este momento quiero aclarar algo que dijo él aquí en este lugar. Despacio. Que a mí me corrieron de la novela de Benevisión porque yo le hacía la vida imposible a una compañera de trabajo que hasta mencionó su nombre. Me parece muy bajo el que mencione el nombre de otra actriz. De una situación que pasó hace años y que lo hace con toda la intención, yo supongo, de echarnos a pelear. Ahí te va. Yo no voy a hablar mal de esta persona. Porque al final de cuentas ya es un pasado. Sí sufrí acoso laboral yo por parte de esa actriz. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estaba con Adrián, ella tenía actitudes no sororas hacia conmigo. Si tú tienes una pareja y tienes un compañero, yo soy incapaz de estar con el compañero. ¿Sabes? Pero aún así yo no decía nada. O sea, yo nada más decía, pues, tú tranqui. O sea, con que tú no cedas o no desentrada está perfecto. Pero pasa el tiempo y de repente sí me llama la productora de la novela, que también la mencionó ayer. Y no voy a mencionar sus nombres porque la gente merece tener privacidad. Entonces me llama y me dice, oye, Sandra, está pasando algo. No estamos viendo química entre ellos. Dicen que te pones excesivamente celosa. Y yo le dije, Dul, me sorprende muchísimo que me digas esto porque tú me conoces desde que tengo siete años. Yo estuve contigo en Gata Salvaje, en Ángel Rebelde. Tú conoces a mi familia. Yo soy incapaz. Ahora, yo no tengo la culpa de que la actriz no esté haciendo su chamba. Porque podría, imaginemos, ser una loca que le escriba. Su chamba es su chamba. Cuando entra en el foro, yo lo tengo que besar, yo lo tengo que hacer bien. Entonces él me dice, sí, es que hemos estado viendo eso y hemos tomado la decisión de que o se va él o te vas tú. Y yo le digo, córreme a mí, no lo corras a él. Y esa persona está de testigo porque esa conversación sucedió. Le dije, córreme a mí, a él no, no le quiten la oportunidad. Por eso me llena de tanto coraje cuando dice, la corrieron. Si yo fui la que abogó por él para que no lo sacaran de la novela. Estás abriendo la conversación en Todo para la Mujer. Solo en Walmart Encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 mi casa y ver un hipopótamo. Yo te pago, yo te mantengo. Oye, Sandra, yo sí creo que muchas veces las mujeres están manipuladas y por eso no ven la situación, pero ahorita ya lo hablas como más desde afuera, o sea, ya lo viste, ya te diste cuenta. Totalmente. Mi pregunta es realmente, ¿lo vas a denunciar ahora que ya lo viste? Porque es importante, o sea, ya te diste cuenta, digo, yo comprendo y de verdad me pongo en tu lugar. Gracias. Sé que las mujeres cuando están manipuladas no lo notan. No. Y puede llegar esto hasta un extremo y de violencia muy gradual, pero ya lo notaste y lo importante ahora es que si ya lo notaste porque sabes qué, Sandra, el problema no es litigar en los medios. Yo creo que si realmente tú crees que tienes que denunciarlo, denúncialo. Es lo que decía él ayer. Si ella cree que soy tan malvado y le echo tanto daño, ¿qué me denuncie? Fíjate que está cañón que toda, o sea, básicamente, y no quiero que suene así, pero no sé de qué otra manera decirlo. Básicamente te estaba haciendo un favor porque el resultado final no es favorable para él. Yo estaba poniéndome, o sea, bueno, quiero explicar rápidamente el divorcio porque es que, déjame, fírmame ya, señor, ya no sea ridículo. Un divorcio incausado no requiere firmas. ¿Quién lo está asesorando a usted? La notificación que me llegó a mí es divorcio incausado, no necesita firmas, pero bueno. O sea, el divorcio incausado. No requiere de firma de nadie, se da por hecho, Max. Por hecho. Entonces, ¿por qué viene y dice, fírmame ya, por favor? Señor, ¿en dónde está el documento? Pero, perdón, no te has notificado. ¿Y por qué no tú lo promueves y te divorcias y ya? Es que ahí va. Yo le pido el divorcio el año pasado. Ajá. En junio del 2023 le pido yo el divorcio a él. Ajá. Él me da largas. Él se va a Miami y le digo, ve a la corte, investiga cómo es el proceso, pues el matrimonio es de Estados Unidos. En visto, dos horas después, mami, ¿qué marca de pasta de dientes quieres que te lleve? A ver, te estoy... Así largas, largas, largas. De repente me dice, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir a vivir un año la vida loca. Yo soy un muchachito que tiene treinta y dos años, en ese tiempo lo tenía, y quiero vivir, quiero conocer mujeres, y pasa un año y regreso y ya vamos a formar una familia. En ese tiempo yo decía, pues es mi esposo, sí quiero que ser padre de mis hijos, no quiero andar como... Pues no, o sea, ya pasamos, tenemos mucha historia como para... Entonces, este... Pero una historia que no ha sido favorable. Que no ha sido favorable, que yo no lo veía hasta... Entonces, ¿por qué quieres repetir esa historia? No, ahí te va. ¿Cuándo fue que yo dije, se acabó? ¿Y por qué le pedí el divorcio? Él me dice, este, ya vamos a hacer una familia. Y yo le dije, ok, hablamos de... Yo le dije de congelar mis óvulos, él me dijo de congelar óvulos fertilizados. En fin, este... Me dicen mis amigas, las mujeres de mi entorno, ¿tú quieres vivir así? Que él vaya cuando quiere y regrese a su hogar seguro. ¿Cuál es tu sueño? De todo tipo, ¿cuál es tu sueño? Y yo me puse a pensar por primera vez y dije, pues profesional, si se logra bien, si no, lo intenté. Yo dije, formar una familia. Tener un hogar, tener un esposo, tener unos hijos. Pero tú lo amas todavía. No, no. Pero entonces no lo amas. Ahí va. No, es que ahí va, voy paso por paso. Y entonces me dicen, ok, ¿y por qué te aferras al sueño de él que no es tu sueño? ¿Te estás dando cuenta? ¿Quieres pasar el resto de tu vida así? Y ahí fue cuando yo dije, no más. Se acabó. Sí, pero había un testimonio, Sandra. Tú grabaste esa discusión donde te dice que por resto las matan a las mujeres por qué hablar. ¿Cómo estuvo esa situación? A ver, ¿y qué tanto te golpeó? Porque tú hablas que sufriste maltrato físico y psicológico. O sea, ¿cómo estuvo esa situación? Y el audio este. A mí me da mucha tristeza ver que no tenga los pantalones. Y no digo la otra palabra porque le faltan muchos. A ver. Para aceptar lo que hizo. Pero antes, antes de que me cuentes esto, él dice que esos audios son de hace diez años. ¿Es cierto o no? Max, de los años que sean, la edad que haya tenido el señor. Por eso, no importa. No le da derecho. Pero son de hace diez años, o sea, son guardados de hace diez años. Son son audios. Es que mi carpeta de investigación, que ya está en manos de mis abogados, van por años desde la primera situación de violencia. Son muchísimos años. Sí, pero entonces tú grababas y guardabas el audio. Te voy a decir por qué. Cuando le encuentro la primera infidelidad, yo no solamente descubrí que me engañaba. Descubrí que hablaba horrores de mí cuando era una esposa que lo adoraba, que para mí, yo lo tenía en un altar. O sea, yo cuando descubrí esa, había una cloaca llena de porquería. Yo dije, no lo puedo creer. Salí muy afectada. Agarré mi carro porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Él está dormido. No lo quiero ver. Voy manejando y casi choco con un carro. El hombre se baja y obviamente, pues, yo estaba muy afectada. Y yo no tenía a nadie allá. A nadie. Yo no tenía familia. Estabas viviendo en Estados Unidos. Sí. Yo no tenía familia. Yo no tenía nada. Pues, estaba en el trámite, en el limbo. Y agarra este hombre. Y me ve y me abraza. Y fue el primer abrazo que yo sentí en mucho tiempo. Y me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, es que mi esposo me acaba de engañar. Fue lo primero que me salió. Me dice, ok, te noto un acento. ¿De dónde eres? Y le digo, soy mexicana. ¿Y cómo estás aquí? Y me empieza a hacer preguntas. Me dijo, ok, yo soy abogado migratorio y lo que estás viviendo es violencia. Tú no tienes por qué soportar a este señor por abuso. Podemos sacarte una visa por violencia intrafamiliar. Y digo, ¿y cómo se hace eso? denunciando. ¿Y qué pasa si denuncio? Lo llevan a la cárcel. Y yo le dije, no quiero. Porque le está empezando su carrera. No lo quiero dañar. Y entonces él me dice, ok, hermosa. Eres una niña. Eres muy joven y estás enamorada y no estás viendo las cosas. Como abogado. Y como si fuera tu padre. Grábalo. Ten pruebas de todo lo que te haga. Porque más adelante yo sé que vas a crecer. Vas a ser adulta. Vas a mirar atrás. Y vas a querer denunciar lo que has vivido. Y hasta ese punto era un tipo de violencia. Ha sido más violencia después de ese punto. Imagínate. Pero si es él en ese video. Claro que es él. Porque ayer se le preguntaba. Es un monstruo. El monstruo que aparece en ese audio es él. Y por eso empecé a grabar. Porque me lo recomendó un abogado migratorio de los Estados Unidos. Si yo el día de hoy no tuviera pruebas, el señor lo desmiente. Imagínate. Teniendo la prueba fehaciente de lo que está diciendo ese monstruo. No lo acepta. Imagínate si yo digo, es que él me dijo, por eso los psicópatas matan. ¿Me van a creer? Si compruebas, ¿no me creen? No. Vamos a corte. Ahorita volvemos con Sandra y Zell. Fórmula móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx. Selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula móvil. Conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx. Selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula móvil. Conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula. Fórmula. Bueno, primero les pedimos a Sandra y Chel. Nos vamos a quedar grabando para pasar la mañana el resto de la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a platicar con Mauricio Octave, que es alcalde, bueno, fue alcalde de la Miguel Hidalgo, pidió licencia y ahora se está eligiendo por PRI, PAN y PRD. Así es. Sí. Y estamos convocando a los vecinos a defender Miguel Hidalgo y los logros que tuvimos. Miguel Hidalgo se convirtió en una de las tres alcaldías más seguras de la Ciudad de México. De hecho, hoy salió la encuesta del INEGI donde se muestran los resultados porque cuando llegamos, el 75% de las personas se sentían inseguras. Eso era lo que decían en la encuesta. En la última encuesta que hoy se publicó, el 32% se sienten inseguras. Esto quiere decir que bajó muchísimo esta sensación de inseguridad en Miguel Hidalgo. Y es un esfuerzo que hicimos por iluminar calles, reorganizar mejor a la policía, recuperar espacios públicos. Dicen los de Morena que Iztapalapa, que otras alcaldías están más seguras que Miguel Hidalgo. Yo no controvierto ni hago polémica de los resultados que haga cada gobernante. Yo lo que digo es que hoy Miguel Hidalgo es una de las tres alcaldías más seguras de la ciudad. Y ha sido todo un esfuerzo, no fue una tarea de un solo día. Pero la gente puede caminar de manera tranquila y ya no hay esa inseguridad, no hay esos problemas, no hay demás. O sea, en la alcaldía, obviamente. Quiere decir que mejoró la seguridad, no quiere decir que no haya delitos. Que avanzamos muchísimo. Y la aspiración es hacer la alcaldía más segura de toda la ciudad. Y esa es la apuesta con Santiago Taboada, que va de candidato a la jefatura de gobierno y que va a ser el próximo jefe de gobierno. Y él se ha comprometido a que las alcaldías, donde se invierte en seguridad, le va a duplicar el presupuesto para seguridad. Para tener no solamente más vigilancia, sino también tener calles más iluminadas, que esa es la apuesta. Yo le creo a Taboada, porque sí lo hizo en Benito Juárez, hoy es la alcaldía más segura de la ciudad. Esa es la pequeña Suiza, de hecho. Así le llaman a Benito Juárez. Pues la verdad, hoy la verdad hasta me dio envidia el resultado, porque el 11% de la gente declara sentirse inseguros, es decir, el 90% se siente seguro en Benito Juárez. Ellos innovaron, Taboada innovó con un programa que se llama Blindar Benito Juárez. Y nosotros lo retomamos como una buena experiencia. Dijimos, vamos a blindar Miguel Hidalgo. ¿En qué consistió? En asumir la responsabilidad de la seguridad, no lavarnos las manos, invertir para tener más policías, policía de proximidad, policía cerca de las colonias, y entrarle a la recuperación de calles y parques, sobre todo en nuestros barrios y colonias populares. Ándale, sobre todo en los parques, ¿no? Todos los parques de Miguel Hidalgo están iluminados. Ustedes pueden visitarlos y sí se ven distintos. Yo por eso presumo a Miguel Hidalgo como lo mejor de la ciudad, porque sí tenemos las mejores calles y parques. Y lo que queremos es ir mucho más allá. Que en aquellas calles oscuras, que todavía tenemos muchas en nuestros barrios y colonias, las reiluminemos y que por lo menos tengamos una obra de reiluminación en cada colonia. Y eso cambia mucho la percepción de seguridad. Cámaras. Yo le apuesto más a la iluminación que a las cámaras, porque muchas veces las cámaras las colocan sin que haya alguien que las monitoree, entonces no sirve de nada, tenemos que invertir. A que estas calles estén perfectamente iluminadas, estén mucho más bonitas y más verdes. Y recuperemos también nuestros barrios. Oye, ¿y el agua? Ay, no, es un dolor de cabeza. Nos han cerrado la llave del agua en Miguel Hidalgo. Tenemos un problema serio, porque en lo que va del año ya tenemos las mismas solicitudes de pipas que en todo 2022. Y le cerraron la llave del agua a Miguel Hidalgo, porque el mayor número de quejas se concentra en las colonias que el presidente le ha puesto el dedo. Polanco y las Lomas son las que se le cerraron la llave del agua. Incluso un vecino hoy en la mañana me escribió diciendo que gente del sistema de aguas le había dicho que era culpa del alcalde, que me reclamaran a mí. Entonces, esto es muy delicado, porque todo lo que pagamos de agua, la boleta de agua, el dinero se lo queda el gobierno de la ciudad. No va a un solo peso para las alcaldías. Entonces, el responsable de cierre de las llaves del agua en Miguel Hidalgo, en Las Lomas, en Polanco, en Ansures, en San Miguel, Chapultepec, es el gobierno de la ciudad. Y yo le hago el llamado al gobierno a que abran la llave y dejen de mentir. El gobierno de la ciudad es responsable del abasto de agua. Martí Batres es el jefe de gobierno. Y lo he solicitado. ¿Y si hay sequía de aquí a junio, como se ha comentado, no hay? ¿Cómo, cuál es la situación real? Tienen un problema. No entienden nada del gobierno, porque entre la falta de agua y el agua contaminada, pues tenemos un problema muy serio en varias colonias. En varias colonias. Y el llamado a la población es a consumir racionalmente, a no desperdiciar. Porque Miguel Hidalgo no son Polanco y Las Lomas. No, no, no son más colonias. También es La Pensil. Sí. Es Tlaxpa, el barrio de Santa Julia, la Argentina, Torre Blanca. Barrios de usos y costumbres también. Irrigación. Tenemos barrios muy importantes. Tacuba. Tacuba, claro. Es una zona muy importante. Popotla, Tancubaya. El barrio de Santa Julia también, que está más pegado a la Cuauhtémoc. Sí. Y tenemos muchas más colonias que lo que creen que es Polanco. Polanco. La movilidad. Pero lo más delicado ahorita. Es el agua. El agua en Polanco y Las Lomas, que le cerraron intencionalmente la llave del agua. Y yo lo digo, es por el tema electoral. Quieren hacer enojar a la gente. Y cuando hablan al sistema de aguas, le dicen que es culpa de la alcaldía, de Mauricio Otávez, y eso no es cierto. La culpa, la responsabilidad del agua es del gobierno de la ciudad y tienen que responder porque ahí se va todo el dinero de la boleta del agua. Sí. Y la movilidad, por ejemplo, en Polanco, ¿qué es tan complicada? Sí. ¿Qué haces ahí? Ay, el problema del tráfico. Yo digo, el problema del tráfico es... Todos, todos, todos tenemos que cambiar la forma de movernos porque no podemos construir segundos pisos en las colonias. O sea, para, de verdad, para bajar el tráfico, yo lo que recomiendo es que las distancias... Mejor transporte público es una para distancias largas, distancias medias, se puede utilizar la bicicleta en muchos casos, en algunas colonias del centro de la ciudad, distancias medias que son cinco o seis kilómetros, la bicicleta en la Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, en Azcapotzalco se pueden utilizar, en partes de Iztapalapa, donde hay pendiente, ¿no? Y distancias cortas, caminar. Por eso es tan importante reiluminar las calles y hacerlas más caminables, liberar el espacio público para que la gente pueda caminar. Hay muchas veces que no salen a caminar porque dicen, me siento muy inseguro. ¿Pero apagaron ustedes las cámaras o no las apagaron o las desconectaron, como ayer se estaba diciendo? Que ustedes en la alcaldía. Te voy a decir la verdad de las cámaras. Fue un negocio de la administración anterior porque cuando yo llegué, me dijeron, aquí está el contrato que tienes que pagar de millones de pesos, de miles de cámaras que no estaban conectadas a ningún centro de monitoreo. No había quien monitoreara las cámaras. Las repartieron en el periodo electoral y empezaron a repartir esas cámaras en el momento de las, en el año de las elecciones. Y yo llego y me dicen, aquí está el contrato, las quieres conectar, las quieres mantener. El contrato, cuando las compraron, el contrato preveía la conexión de ese año, pero el siguiente año lo tenía que pagar. ¿Pero a dónde se conectaban? Nada más al domicilio del vecino. Porque no había centro de monitoreo, entonces era una farsa. Por eso digo, eran cámaras desechables y lo denuncié. Está puesta la denuncia. Y lo que digo es, en este caso, sí se tiene que hablar con la verdad. Por eso, el tema de las cámaras tiene que estar acompañado con centros de monitoreo. Si no, la gente se queda con esa sensación de que ahí está la cámara y cuando pido las imágenes, no hay imágenes, o nadie me atendió incluso estando la cámara. Sí, claro. Entonces, no sirve de nada. Pues no sirve de nada. Yo digo, las cámaras sirven cuando hay centro de monitoreo. Si no, pues son cámaras particulares y no sé si el gobierno tenga que regalar cámaras particulares. No, por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros decimos que ha funcionado la estrategia de blindar Miguel Hidalgo lo que hicimos porque vemos los resultados. Estamos mucho mejor que hace tres años con los datos del Inegi que se le pregunta a la gente. Y si vemos los datos de incidencia electiva, en lo que va de este año se ha reducido en 30% el número de delitos. El año pasado se redujo en 15% con respecto al anterior y el primer año en 20%. Hoy Miguel Hidalgo es más seguro que hace un año y muchísimo más que hace tres años. Y ahí está también la opinión de la gente en la encuesta del Inegi. Sí, yo creo que en mis consultorios en Polanco estoy muy seguro. Y también en otros barrios y colonias populares. Sobre todo que le metimos a nuestros barrios. Lo que nos ha ayudado a mejorar la sensación de seguridad y que la gente tenga menos miedo es reiluminar y recuperar las datos. ¿Lo de la extorsión cómo está? ¿En qué situación están ustedes? No tenemos ahorita problemas reportados de extorsión. No. La verdad no quisiera yo. No tengo casos reportados. Pues Mauricio te agradezco mucho que hayas venido. Mauricio Tave, alcalde de Miguel Hidalgo por PAN PRI PRD y ahora está en licencia para reelección. Yo les agradezco mucho el espacio y aquí la invitación es a que todos participen el 2 de junio para defender Miguel Hidalgo, a nuestros vecinos de Miguel Hidalgo y de la ciudad también, informarse y defender a México. Estamos llamados realmente a participar porque vemos muy preocupante la situación del país. si no nos podemos quedar de brazos cruzados nos quieren hacer creer que la elección ya está decidida con algunas encuestas y no es cierto. A mí me llena de esperanza ver como cientos de miles de personas fueron al zócalo de la ciudad a manifestarse en defensa del INE, en defensa de la democracia y también lo vimos en varias capitales del país. Entonces esta percepción de que el gobierno ya dominó todo es propaganda, lo que tenemos que hacer es participar. Y salir a votar. Y salir a votar el 2 de junio. Gracias, ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias Martín. Un placer que llamas. Gracias Jerry. A todos ustedes un beso, nos vemos aquí mañana si Dios quiere. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!